Muy buenos días, tenemos información muy importante sobre el pronóstico del tiempo, qué sucede en territorio nacional, le quiero contar que hay una línea seca y hay canales de baja presión y hay corrientes en chorro y ahí viene un frente frío. A mitad y a finales de marzo íbamos a ver un cambio en condiciones de cielo, en pronóstico de lluvia y en vientos fuertes y esto es justamente lo que está sucediendo. Tenemos esta corriente en chorro en Baja California y Sonora, tenemos vientos muy fuertes, rachas de 60 a 70 kilómetros en los límites del estado de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, además se extiende un canal de baja presión hasta el Valle de México donde hay un pronóstico de lluvia que se ha mantenido desde el fin de semana y continúa para el día de hoy, de igual forma esto dura el día de hoy y el día de mañana y los vientos en la península de Yucatán y Quintana Roo se mantendrán a pesar de los 36 grados centígrados, eso sí, muy caluroso en toda la zona sur, suroeste y sureste mexicano, centro occidente también, Valle de México estará templado por la tarde, se sentirá el calorcito, pero tarde noche a partir de las 4 el pronóstico de chubascos, mientras toda la complicación está en el norte del país y en lo que viene otro sistema frontal vendrían de nueva cuenta cambios para mitad de semana. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos del alma y del corazón, llegamos a máximas de 25 grados y tal cual lo vimos el fin de semana con un pronóstico de lluvia a partir de las 4 de la tarde, continuamos lunes, martes y miércoles, mínimas de 11 y 12, salga con paraguas para que no se me enferme o los cambios de temperatura le peguen y se me moje y en la tarde y en la noche se me resfríe, pues por favor no, con paraguas para evitar esto. En Guadalajara, Jalisco, los tapatíos queridos, muy buenos días en el occidente centro del país, llegamos a 30 grados centígrados máxima con mínimas de 12, los cielos estarán parcialmente nublados, muy buen clima, lo veíamos en zonas del sur, del centro occidente, del suroeste, del sureste mexicano, de lunes a miércoles 30 grados, solecito, mínimas de 11 y 12. En Monterrey, Nuevo León, ¿hay cambios? Claro que sí, Regios, a ustedes les pega además bastante, por ejemplo el fin de semana estuvimos en máximas de 24, 25, este lunes 27, pero seguimos con pronóstico de lluvia, mínimas de 19, en Nuevo León todavía le pega un poquito de vientos de 40, 50 kilómetros por hora, para el día de mañana son 30 grados, martes, miércoles, y las mínimas se mantienen en 18 grados centígrados. En Puebla, ¿cómo no? 27 grados centígrados mínimas de 11 y se mantienen cielos parcialmente nublados. Tormentas eléctricas para el martes y para el miércoles, las mínimas también en 12 grados centígrados. Ahora, en Tijuana, Baja California, gracias, llegamos a máximas de 16 con mínimas de 10 grados centígrados y hay cielos parcialmente nublados. Se mantiene fríecito, sí, porque está ingresando un frente frío que a pesar de que no genera cambios en condiciones de cielo hoy y mañana, las va a generar el día miércoles y se queda un ambiente más frío, 13 grados por la tarde, mínimas de 9. En León, Guanajuato, ¿cómo están? Muy buenos días en el Bajío. Alcanzamos 27 grados con mínimas de 11, pronóstico de tormentas para el día de hoy y mañana estaremos en martes de 28 grados, miércoles de 29, todo el centro occidente, todo el Bajío, se mantiene caluroso, hay que nada más el día de hoy, precaución con las lluvias a partir de las 4 de la tarde. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambien.